Hola, soy Jean Paul del grado 402. Con mi amigo Simón hicimos un mapa del colegio en un juego llamado Roblox. Hola, soy Simón Gómez y yo creé con mi amigo Jean Paul el colegio CDB. Ya se los voy a mostrar y lo hicimos porque lo extrañábamos. Acá está donde uno entra. Esta es la sala del vigilante. Estos son los baños. Estos son los cuatro baños que hay por acá. Por acá están los pasillos. Acá está el auditorio. Acá está el salón de la profesora Olga. Acá está el salón de la profesora Nelly Peña. Acá está el salón de la profesora Esmeralda. Acá está el patio. Acá está el camino. Acá está el comedor. Acá está por donde entrábamos los niños, el comedor. Acá está la zona de dirección. Acá está la cancha. Acá está la tienda. Acá está el salón de la profesora Yolanda. Acá está nuestro salón. El de la profesora Nelly Mateus. Acá está el salón de la profesora Ángela. Acá está el salón de la profesora Marca. Acá está el salón de informática. Acá está el otro patio. Acá está el salón de la profesora Nelly Peña. Acá están los salones de preescolar y primero. Ahora muestra el colegio por arriba. Y así es el colegio por arriba. Todo esto. Y así mi amigo y yo creamos nuestro colegio. Y así es el cual la profesora Nelly Peña. Mi nombre es Aigéres Solano. Estudio en la Universidad de Pfeinde. Soy de 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 la Universidad de Pfeinde. Yo soy de la Universidad de Pfeinde. Lo que matan en la carretera es mi colegio, mi amigo juega con él, yo juega con él, mi corazón. Hola, buenas tardes, Amaya, Paula del 101, y lo que extraño de mi colegio es mi profesora y las cosas que me enseñan. Yo me llamo Moisés David Barco, y lo que extraño en el colegio es la profe, mis compañeros, el requeo y jugar con mis amigos y correr. Y me encanta la ruta, hacer tareas, y saltar con la cuerda, y hacer el avioncito, y hacer ejercicio. Buenas tardes, mi nombre es Mariana Alejandra, lo que más extraño de mi colegio, mis profesoras, mis compañeros, cuando entro a clases, a que me enseñen cosas nuevas, y jugar en el recreo con mis compañeritos grandes. Hola, mi nombre es Juliana, me gusta lo que más extraño del colegio, a los profesores, a mis compañeros, y poder hacer clases presenciales para aprender más y más. Soy Rubiana Abel Álvarez Barroso, estudio en el colegio Benjamín Herrera, Sede Tairona. Ahora, lo que más extraño de mi colegio es ver los salones, estudiar en mi escritorio, ver a mi profesora y ver a mis compañeros. Y lo que más extraño de escribir en mi colegio es escribir con el dictado de mi profesora y escribir al lado de mis compañeros. Buenas tardes, profe, hoy te voy a contar sobre el colegio. La cuarentena estuvo llena de aprendizaje, pero extraño a mi colegio, extraño a mis amigos, extraño a ti, extraño a la profe Olga, extraño a comprar bonay, extraño comprar popetas, extraño correr todo en el colegio, y extraño que me ayudan a aprender. Espero que nos vayamos a ver un día, espero que le vaya bien, que te cuida hasta que se termina la cuarentena en septiembre. Chao, profe. Soy Manuel Santiago Mayorga y esta es mi rutina diaria, duermo hasta las nueve, despierto y me cepillo los dientes, desayuno, me baño, hago mis tareas, almuerzo, juego, videojuegos, cena, patino un rato, y antes de dormir, veo las estrellas y planetas, ¿ya? Buenos días, Emanuel. Buenos días, profe. Mi rutina es levantarme, cepillarme, bañarme, vestirme, comer. Es, y donde mi profe de la cuarentena hace tareas, si una tarea me queda más, la bolo, la vuelvo en la niso, y cuando termina, descanso. Buenas tardes, mi rutina escolar en casa es, en las mañanas, luego de ayudar a mi mamá, a mi mamá hago mis tareas, en compañía de mi mamá, desarrollando las guías, aunque falta estar en el colegio para jugar con mis amigos y ver a mi profe. Soy Mariana Moya, soy dado 102, jornada por la tarde, más lo que extraño es mi profesora, mis profesoras, mis compañeros y el colegio. Hola, me llamo Alicia Samantha y soy de curso 102. Lo que extraño en mi colegio es mi profesora, mi profesora de educación física, me gusta educación física, extraño, también extraño a mis amigos, extraño a jugar con ellos y hacer chistes. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es María Alejandra Misa Rodríguez, del curso 402, jornada tarde. Para mí, algo que me impactó es aprender a estudiar desde mi casa y no tener a mis compañeros ni profesoras cerca. Pero lo más, por lo menos, nos podemos ver por medio de una pantalla. Muchas gracias. Buenas tardes, profesora y compañeros del colegio Benjamín Herrera. Lo que me ha impactado es que he tenido más tiempo para estudiar y más concentración. He estado muy feliz y sigamos así y voy a aprender mucho más. He estado muy contento y esto me ha sido muy chévere para concentrarme y todo eso. Estudiar en casa es chévere porque puedo estar con mi familia y al mismo tiempo estudiar, mis dos cosas favoritas. Hola, mi nombre es Stephanie Jalentina Rodríguez y hoy les vengo a encantar las que me gusta estar en la casa. Veo, me gusta estar en la casa porque veo clases virtuales y con las clases virtuales me siento segura. Las profesoras hacen muchas actividades muy chéveres, digamos, bailar, cantar, muchas actividades divertidas y también en la clase de educación física nos ponen a bailar salsa, unas actividades muy divertidas y por eso me gusta estar en la casa. Muy buenas tardes, mi nombre es Yohane Steven Salazar del Colegio Benjamín Herrera. Lo que más me impresiona es ver que por medio de una aplicación puedo reunirme con compañeros y profesoras y al mismo tiempo puedo compartir con mi familia sin exponerme al contagio en medio de esta pandemia. Gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Nicolás López Acosta del Colegio Benjamín Herrera. Lo que más me ha impactado de estar acá en la casa haciendo tareas es que puedo estar con mi mamá. También me gusta porque podemos hacer clases virtuales con mis compañeros y mis profesoras y también porque no me puedo enfermar. Lo que más me gusta de las clases virtuales es que comparto con mis compañeros y profesoras y con cuidado haciendo el abecedario y en mi cuaderno el calendario, prendiendo la compu y en reunión a estudiar y también a bailar. Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, hemos estado muy contentos en la cuarentena, hemos estado muy contentos aquí en el campo con nuestra familia, nos hemos sabido comprender, apoyar, compartimos muchas cosas muy unidas en amor y paz. Chao amigos. Chao. Lo que más me ha impactado de las clases en casa es no poder cara a cara a mis compañeros del colegio. Buenas tardes, mi nombre es Kevin Marroquian. Lo que más me ha impactado de las clases en la línea es que tenemos menos clases, pero más trabajos que hacer. Lo bueno es que mi familia me apoya y ayuda en mi proceso de aprende en casa, pero hace falta la explicación y acompañamiento que nos brindan las profesoras en el colegio. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es María Paula Corvada Rodríguez y el día de hoy les voy a contar que es lo que más me ha impactado en las clases virtuales. Lo que más me ha impactado es que supongamos algunas profesoras graban los videos en sus canales virtuales y nos explican con imágenes algo que no se puede hacer en clase. Y algo feo es que no puedo estar con mis compañeros y profesores. Lo que más me impactó de las clases en casa fue que cuando empezó la cuarentena fue que primero dijeron las noticias que los niños iban a estar en vacaciones, pero al siguiente día nos dijeron que íbamos a estar en clases virtuales. Pero entonces en ese momento yo no ocupaba con un internet, así que hasta este momento fue que me pudieron poner el internet, pero también me hago la pregunta, los demás niños que viven en las montañas, en el campo, ellos no ocupan con un internet, así que también es que el gobierno a veces no cumple con lo que dicen. Dicen que van a poner internet, pero no es verdad, no lo cumplen. A veces en esos lugares donde protestan, ahí es donde el presidente escoge como colaboración ahí. Pues eso fue lo que más me impactó de las clases virtuales del internet y todo eso. Buenas tardes a mi profesora y a mis compañeros. Mi nombre es Jesús Hernández del curso 401. Quiero decirle que me gusta de las clases virtuales. Primero, que todo que puedo compartir con ustedes y mi profesora, que me motivo a realizar con más conocimiento mis actividades, que puedo aprender y a cuidar. Gracias por todo. Cristian, ¿qué es lo que más te ha impactado de las clases en casa? Pues lo que me ha impactado es que, bueno, la verdad porque me gusta más ir al colegio que estar en la casa. ¿Por qué? Pues porque la verdad es mejor porque pues mandan pocas tareas y a cambio en la casa mandan hartas y pues la verdad allá pues uno entiende mejor y pues ya. Buenas tardes, mi nombre es Germán Hernández Sánchez de Pablos, soy grado 502 del colegio Benjamín Herrera CBB jornada tarde. Bueno, lo que yo digo es que las clases virtuales me parecen muy bien y me alegra reunirme con mis profesores y compañeros.